Imagina un crimen tan meticulosamente planeado que parece imposible de detener. Robos millonarios, operaciones secretas y criminales que creen tener todo bajo control, hasta que el FBI entra en acción. En este video descubrirás los casos más audaces donde los crímenes perfectos se vieron frustrados en el último segundo. ¿Hasta dónde llegaron estos ladrones antes de ser detenidos? ¡Prepárate para vivirlo! El 24 de mayo de 1977, en Phoenix, Arizona, una compañía de seguridad estaba preparando un envío de $333,000 en efectivo y monedas. Dos guardias de seguridad, Cecil Newkirk y Russell Dempsey, se prepararon para el día, revisando el equipo y el vehículo blindado que usarían para transportar el dinero a varios bancos del área. Sin embargo, un problema con la puerta lateral del vehículo los retrasó y tuvieron que dirigirse al garaje de mantenimiento antes de comenzar su ruta. El retraso los puso una hora detrás de su horario. Su ruta incluía múltiples paradas desde Phoenix hasta Flagstaff, cubriendo una distancia de más de 150 millas. Mientras los bancos esperaban las entregas alrededor de las 10.30 de la mañana, la empresa de seguridad recibió una llamada de un banco que se quejaba de que no habían recibido su envío a tiempo. Inicialmente, los despachadores pensaron que el retraso se debía a los problemas técnicos, pero a medida que avanzaba el día, comenzaron a preocuparse al no poder comunicarse con los guardias. Para las 4.30 de la tarde, después de varios intentos fallidos de contactarlos, la compañía decidió involucrar al FBI y se emitió un boletín para buscar el vehículo blindado en toda el área. Las autoridades locales y estatales se unieron a la búsqueda, utilizando las últimas horas de luz del día para rastrear cualquier pista del camión y los guardias desaparecidos. Sin embargo, no encontraron señales de ellos ni del vehículo. Al día siguiente, helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Arizona sobrevolaron la ruta programada de los guardias, siguiendo el trayecto de la Interestatal 17 hacia el norte. Finalmente, lograron localizar el camión a unas 50 millas al norte de Phoenix, abandonado en una zona remota cerca de la localidad de Bumblebee. Las puertas del camión estaban cerradas y había pocas pistas externas sobre lo que podría haber sucedido allí. Los agentes del FBI se acercaron al camión con cautela, asegurándose de no alterar las huellas alrededor del vehículo. La puerta estaba cerrada y no parecía haber señales de lucha en el exterior. Sin embargo, al entrar finalmente, encontraron algunas pistas inquietantes. La radio del camión seguía encendida, pero no se había recibido ninguna llamada de auxilio. Además, la sirena del camión no había sido activada y la escopeta de defensa del vehículo no había sido usada. De hecho, su seguro aún estaba colocado. Nada indicaba que los guardias hubieran intentado defenderse o pedir ayuda. Dentro del compartimiento de carga, los agentes encontraron bolsas con varias monedas, pero notaron que faltaban aproximadamente 293 mil dólares en billetes. En el piso del vehículo detectaron manchas de sangre, lo cual indicaba que alguien había resultado herido, aunque no sabían si se trataba de uno de los guardias o de otra persona. Esto aumentó la preocupación del FBI, ya que, más allá del dinero, ahora temían por la seguridad de los guardias. Las investigaciones iniciales revelaron algo más. En el suelo, junto a las huellas de los guardias, había otra serie de marcas de neumáticos que sugerían la presencia de un segundo vehículo. Los expertos del FBI tomaron fotos y muestras de yeso de las huellas para analizarlas en detalle. A partir de estos indicios, los agentes concluyeron que, dado el nivel de organización y las pruebas en la escena, era poco probable que un solo individuo hubiera llevado a cabo el crimen. Parecía que se trataba de un plan minuciosamente elaborado, probablemente ejecutado por más de una persona. A medida que la investigación avanzaba, el FBI solicitó la ayuda de un experto en rastreo, un oficial del Departamento de Narcóticos entrenado en identificar huellas en tierra y vehículos. Este experto, uno de los pocos capacitados en reconstrucción de escenas en Arizona, examinó el área alrededor del camión para ver si los guardias habían sido llevados a otro sitio. Al realizar un reconocimiento de 360 grados, descubrió más huellas de neumáticos en una colina cercana, desde la cual se podía ver la autopista interestatal. Las huellas sugerían que los perpetradores habían vigilado el camión desde esa posición. Además, alrededor del camión encontraron dos series de huellas grandes, lo cual fortaleció la teoría de que al menos dos personas participaron en el robo. Al observar la profundidad y dirección de las marcas de los neumáticos, el experto concluyó que uno de los vehículos probablemente había seguido al camión blindado desde la autopista hasta el sitio donde fue abandonado. Las marcas más profundas en el camino de salida indicaban que el vehículo se había marchado con una carga considerable, posiblemente los billetes robados, o lo que era aún más alarmante, los propios guardias. Ante la falta de pistas sobre el paradero de los guardias, el FBI recurrió a los medios de comunicación, con la esperanza de obtener ayuda del público. Los reportajes en televisión y prensa generaron varias llamadas de testigos que aseguraban haber visto el camión detenido en la interestatal 17 la mañana del 24 de mayo. Algunos testigos mencionaron haber visto un supuesto oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona caminando hacia el camión. Las descripciones del vehículo policial variaban, al igual que la posición en la que se encontraba en relación con el camión. Esta declaración llevó al FBI a investigar si realmente algún oficial del Departamento de Seguridad Pública había detenido el camión ese día, pero descubrieron que ninguno había reportado tal incidente. Esta contradicción reforzó las sospechas de los agentes de que los guardias habían sido emboscados, posiblemente por personas disfrazadas de oficiales de la ley, y llevados en contra de su voluntad. Siguiendo el testimonio de los testigos, los agentes rastrearon la interestatal en busca de cualquier señal de altercado. Finalmente, un rastreador experto identificó un lugar donde el camión había sido detenido, confirmando que las marcas en el suelo mostraban señales de una breve lucha. En ese mismo sitio, hallaron huellas de otro vehículo, cuyas marcas coincidían con las encontradas cerca del camión abandonado en Bumblebee. Curiosamente, estas mismas huellas aparecían también un poco más adelante, justo enfrente del lugar donde el camión había sido abandonado en el desierto. Al no tener nuevas pistas, el FBI continuó su búsqueda durante semanas, hasta que el 16 de junio de 1977, aproximadamente 300 millas al noroeste de donde se había encontrado el camión, dos hombres que estaban pescando en el lago Meade hicieron un descubrimiento macabro. El cuerpo de un hombre flotando en la superficie. La policía y el personal del Parque Nacional se apresuraron a la escena y, al recuperar el cuerpo, descubrieron que se trataba de Russell Dempsey, uno de los guardias desaparecidos. Los buzos de la policía revisaron la zona del lago Meade, donde apareció el cuerpo de Russell Dempsey, pero no lograron encontrar el cuerpo del segundo guardia, Cecil Newkirk. Sin embargo, en las profundidades, los buzos hallaron dos palos de madera unidos por una cuerda. Un dispositivo improvisado que los investigadores sospecharon podría haber sido usado para estrangular a alguien. La desaparición de los guardias, que al principio parecía un robo, ahora se convertía oficialmente en una investigación de asesinato. El FBI seguía sin tener sospechosos, pero estaba claro que el autor o autores del crimen habían actuado con una frialdad extrema, planeando cada detalle con precisión. Lo único que parecía cierto era que alguien, tal vez haciéndose pasar por un oficial de seguridad, había interceptado el camión en la autopista y había conseguido que los guardias bajaran la guardia. Después, los obligaron a dejar el camión en el desierto antes de ser llevados, vivos o muertos, al lago Mead. La autopsia realizada al cuerpo de Dempsey reveló que, aunque había sufrido un ataque al corazón, también había sido estrangulado y el garrote encontrado en el agua había sido el arma empleada para acabar con su vida. Además, un análisis detallado mostró que restos del cabello de Dempsey estaban atrapados en el dispositivo, confirmando que se trataba de un asesinato. La situación de Newkirk, sin embargo, seguía siendo un misterio, pues su cuerpo aún no había sido recuperado. Con el caso en un callejón sin salida, el FBI intensificó la búsqueda en el lago Mead. Finalmente, semanas después, los buzos localizaron otro cadáver en una zona conocida como Davis Cove. El cuerpo estaba cubierto por una bolsa de lona, y al recuperarlo, los agentes confirmaron que se trataba de Cecil Newkirk, el segundo guardia desaparecido. La autopsia de Newkirk reveló que había sido golpeado severamente antes de ser arrojado al agua, y en su pecho se encontraron marcas de quemaduras causadas probablemente por un arma de electrochoque o Taser, una tecnología poco común para la época. Los investigadores concluyeron que el nivel de violencia empleado indicaba que los perpetradores no sólo estaban interesados en el dinero, sino en asegurarse de que los guardias no sobrevivieran para identificarlos. La teoría del FBI era que los asesinos habían llevado los cuerpos al lago en una lancha para evitar que fueran hallados cerca del camión. La forma en que se planificó y ejecutó el crimen dejaba haber una organización meticulosa y una absoluta falta de piedad por parte de los criminales. Sin ninguna pista sólida para identificar a los asesinos, los agentes comenzaron a buscar en los registros de alquiler de botes del lago Meade, esperando encontrar alguna conexión. Finalmente, después de una revisión exhaustiva, encontraron un recibo de alquiler de una lancha a nombre de Michael Pollan. Este nombre ya había aparecido en otra parte de la investigación y se convirtió en el principal sospechoso. Los agentes se dirigieron al lago para seguir buscando evidencias que vincularan a Pollan con el crimen. Mientras tanto, el FBI inició una vigilancia encubierta sobre Michael Pollan y su hermano Patrick, quienes, según la investigación, habían sido vistos frecuentemente juntos y compartían ciertas actividades sospechosas. Los agentes notaron que, aunque ninguno parecía tener un empleo estable, ambos hermanos habían empezado a gastar grandes cantidades de dinero en cosas como motocicletas y vehículos nuevos poco después del robo. Esto encendió las alarmas del FBI que decidió profundizar en las actividades de los hermanos Pollan. Un avance importante ocurrió cuando el FBI interrogó a un mecánico que había remolcado el vehículo de los Pollan desde una zona cercana al lago Meade, poco después del robo. Este testigo relató que los hermanos habían mencionado que su camión se quedó atascado mientras estaban pescando. Sin embargo, el mecánico observó marcas extrañas en el suelo que indicaban que algo pesado había sido arrastrado desde el vehículo, aumentando las sospechas de que los hermanos estaban implicados en el asesinato de los guardias. El FBI no dudaba ya de que Michael y Patrick Pollan eran los responsables, pero necesitaban más pruebas para presentar cargos. Los agentes redoblaron la vigilancia sobre los hermanos y comenzaron a investigar sus registros financieros. Descubrieron que ambos habían tenido dificultades económicas antes del robo y que repentinamente habían saldado todas sus deudas poco después de la desaparición del camión blindado. Esto, unido al testimonio del mecánico y al hallazgo del recibo de la lancha, reforzaba la teoría de que los Pollan habían planeado y ejecutado el crimen con total frialdad. Con la sospecha de que Michael y Patrick Pollan estaban involucrados en el crimen, el FBI decidió buscar más pruebas físicas que los vincularan al asesinato de los guardias. Los agentes examinaron las propiedades y los vehículos de los hermanos y consiguieron una orden para registrar la casa de Michael. Durante la búsqueda, encontraron varios recibos de compras recientes que mostraban la adquisición de artículos de lujo, además de armas y municiones. Pero lo que llamó más la atención de los investigadores fue un recibo de compra de pistolas Taser adquiridas justo antes del robo, bajo un nombre falso, Mark Harris. Los agentes también visitaron la tienda donde se había comprado el equipo de electrochoque, y aunque el vendedor no recordaba con precisión al comprador, sí recordó que el hombre se había identificado como Mark Harris. Este nombre falso apareció en varias transacciones relacionadas con los Pollan, lo cual fortaleció aún más las sospechas del FBI de que los hermanos habían usado un alias para planear el robo. Para profundizar en su investigación, el FBI entrevistó a familiares de los Pollan. El padre de los hermanos confirmó que Michael y Patrick habían tomado prestado su camión el día del robo, y una muestra de polvo de concreto del camión coincidió con el cemento hallado en las bolsas de lona que envolvían los cuerpos de los guardias en el lago. Esta coincidencia fue crucial para los investigadores, quienes ahora podían vincular físicamente a los Pollan con la escena del crimen. Para el FBI, la acumulación de pruebas fue suficiente para presentar cargos, y en mayo de 1978, un gran jurado federal emitió una acusación formal contra Michael y Patrick Pollan por asesinato, secuestro y robo. Los agentes sabían que capturar a los hermanos no sería fácil, ya que ambos estaban armados y habían demostrado una tendencia a la violencia. La captura fue planificada cuidadosamente para evitar un enfrentamiento armado. Las autoridades esperaron el momento oportuno para arrestarlos en público, lejos de sus hogares, donde podrían haber intentado atrincherarse o escapar. Finalmente, el 27 de julio de 1978, los agentes lograron arrestar a Patrick cuando salía de su casa para ir a un arcade que recientemente había comprado con su hermano. Aunque estaba armado con una pistola Magnum 44, Patrick no opuso resistencia. Poco después, detuvieron a Michael en una oficina de bienes raíces. Él también se entregó pacíficamente. Sin embargo, ninguno de los dos habló con los investigadores ni admitió su participación en el crimen. El FBI entonces decidió dividir las acusaciones. Los hermanos enfrentaron cargos de secuestro y robo en la Corte Federal, mientras que los cargos de asesinato quedaron bajo la jurisdicción del estado de Arizona. En febrero de 1979, un jurado federal encontró a ambos hermanos culpables de secuestro y robo y fueron sentenciados a 100 años de prisión cada uno. La familia de los guardias asesinados que había esperado justicia sintió un alivio parcial, aunque la acusación de asesinato aún no se había resuelto. Meses después, en noviembre de 1979, un jurado estatal condenó a los Poland por asesinato y el juez dictó la pena de muerte para ambos. Los hermanos apelaron la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Arizona, que determinó que algunos testimonios, como el de un testigo hipnotizado, no debieron ser admitidos en el juicio. La Corte también cuestionó el uso de las pistolas Taser como evidencia, y los hermanos lograron que su condena por asesinato fuera anulada. Pese a la certeza del FBI de que los Poland habían cometido los asesinatos, las complejidades del sistema legal y la falta de pruebas físicas irrefutables hacían difícil volver a juzgarlos. Durante un tiempo, parecía que los Poland podrían salir libres, incluso siendo elegibles para libertad condicional en menos de siete años. Pero en 1982, un fiscal del estado de Arizona, indignado ante la posibilidad de que los hermanos escaparan de la justicia, se ofreció voluntariamente para llevar el caso a un nuevo juicio, convencido de que, con nuevas pruebas y testigos, podría asegurar una condena definitiva. Este fiscal, llamado Melvin McDonald, fue el primer fiscal federal en ser autorizado para actuar como fiscal estatal en Arizona. Se dedicó a reconstruir el caso desde el inicio, presentando a los Poland como los despiadados asesinos que habían matado a los guardias de seguridad por dinero. Para reforzar su estrategia, se centró en un detalle clave, el reloj de autocarga de uno de los guardias, que había dejado de funcionar exactamente 12 horas después de haber sido lanzado al agua. Esta pista, junto con la posición en la que fue encontrado el cuerpo, ayudó a los forenses a establecer el momento en que los cuerpos habían sido arrojados al lago, justo cuando los Poland estaban presentes en el área. Con este nuevo juicio, McDonald llevó a los jurados a reconstruir mentalmente el crimen, mostrándoles las pruebas y los detalles como si el asesinato hubiera ocurrido recientemente y no cinco años atrás. La estrategia funcionó, y después de tres horas de deliberación, el jurado encontró a los hermanos culpables de asesinato en primer grado. Tras el veredicto de culpabilidad, el juez sentenció nuevamente a Michael y Patrick Poland a la pena de muerte. Los hermanos, en su última apelación, llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que revisó los argumentos en contra de la evidencia y los procedimientos empleados en los juicios anteriores. Finalmente, en una decisión cerrada, la Corte Suprema mantuvo la condena, sellando el destino de los hermanos Poland. Con esta resolución, y sin más alternativas legales, Patrick Poland finalmente accedió a confesar la verdad de los crímenes que él y su hermano habían cometido. En 1987, durante una entrevista con el agente especial del FBI, Frank Mowry, Patrick relató cómo habían planificado el asalto desde hacía meses. Reveló que durante casi un año, él y Michael habían estado siguiendo la ruta del camión blindado, observando sus paradas y el horario preciso en que realizaba sus entregas de dinero. Los Poland habían estudiado a fondo las medidas de seguridad y sabían con exactitud el trayecto y los horarios de los guardias. En el día del robo, habían alquilado un vehículo para evitar usar sus propios automóviles y así no dejar rastro. Con un nivel de planificación meticuloso, colocaron una barra de luces y una placa de matrícula falsa en el auto alquilado, haciéndolo parecer un vehículo policial. Este disfraz fue suficiente para engañar a los guardias y hacerlos detenerse en la carretera. Cuando finalmente interceptaron el camión, Patrick se hizo pasar por un oficial de policía y ordenó a los guardias que bajaran. Aunque la política de la empresa de seguridad prohibía a los guardias abrir las puertas del camión a cualquier persona, incluso a oficiales de policía, los guardias accedieron, permitiendo que los hermanos los controlaran sin dificultad. Patrick describió cómo, tras hacer que los guardias salieran del camión, los llevaron a la parte trasera y los inmovilizaron. Michael, que tenía un carácter mucho más violento, empezó a golpear a los guardias en un intento de intimidarlos y asegurarse de que no ofrecieran resistencia. Luego, usaron pistolas Taser para aturdir a los guardias, dejándolos indefensos mientras trasladaban el dinero del camión al vehículo que habían llevado para la fuga. Los hermanos condujeron el camión hasta una zona remota en el desierto, cerca de Bumblebee, donde lo abandonaron. Una vez en el desierto, Michael tomó la decisión de que no podían dejar a los guardias con vida. Usando un garrote improvisado, estranguló a uno de ellos, mientras que el otro guardia ya mostraba signos de haber muerto por la golpiza. Los cuerpos fueron transportados hasta el lago Mead, donde los arrojaron al agua, asegurándose de que estuvieran lo suficientemente lejos de la costa para evitar que fueran encontrados rápidamente. Patrick también confesó que Michael había enterrado la mayor parte del dinero en una ubicación desconocida en el desierto, y aunque algunos familiares sabían del escondite, nunca revelaron la ubicación exacta. Para cuando las autoridades finalmente llegaron al lugar, el dinero se había deteriorado debido a los elementos del desierto, quedando irreconocible e inutilizable. El FBI, tras recibir la confesión de Patrick, consideró el caso finalmente resuelto. La confesión detallada de Patrick permitió a las autoridades confirmar cada uno de los aspectos de la investigación inicial, y aunque los Poland ya habían sido condenados, esta declaración les brindó un cierre definitivo a las familias de los guardias asesinados. La justicia, sin embargo, tardó en aplicarse. Michael Poland fue ejecutado por inyección letal el 16 de junio de 1999, después de que todas sus apelaciones fueran denegadas. Nueve meses después, el 15 de marzo de 2000, su hermano Patrick también fue ejecutado. A diferencia de su hermano, Patrick usó sus últimos momentos para expresar arrepentimiento por el dolor y sufrimiento que había causado a las familias de las víctimas. El 27 de marzo de 1972, en Laguna Niguel, California, ocurrió el que sería el mayor robo bancario en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Era lunes por la mañana, y los empleados del Banco United California se preparaban para comenzar sus labores. Sin embargo, cuando el gerente intentó abrir la puerta de la bóveda, descubrió que no podía hacerlo. Después de múltiples intentos fallidos, el banco llamó a un técnico especializado en bóvedas para revisar el sistema de seguridad. Al llegar, el técnico se sorprendió al descubrir un agujero en el techo de la bóveda, que daba directamente al interior. Al inspeccionar más de cerca, notó que alguien había cortado el concreto y el acero reforzado, dejando una pila de escombros y cemento dentro de la bóveda, de aproximadamente dos metros de altura. Todo indicaba que alguien había realizado un corte preciso en el techo, permitiendo el acceso a la bóveda desde arriba. El FBI se involucró rápidamente en la investigación, y agentes de la oficina de Santa Ana llegaron al lugar para inspeccionar la escena. Al entrar, observaron que la bóveda estaba completamente desordenada. Relojes, joyas y otros objetos de valor estaban esparcidos entre los escombros. Los ladrones habían forzado 458 cajas de seguridad y se habían llevado todo lo que encontraron de valor. Los agentes dedujeron que los delincuentes habían pasado todo el fin de semana dentro del banco, trabajando sin ser detectados. El robo había sido meticulosamente planeado. Los investigadores descubrieron que los ladrones habían inyectado espuma de poliestireno en el sistema de alarma audible del banco, logrando desactivarlo sin que nadie lo notara. Luego subieron al techo y usaron una sierra para cortar el concreto y crear una abertura de aproximadamente un metro y medio. La precisión de su trabajo indicaba que estaban bien entrenados en el uso de explosivos, ya que lograron perforar el concreto sin provocar una explosión que alertara a los alrededores. Además, los agentes encontraron restos de bolsas de arpillera y tierra en el suelo de la bóveda. La evidencia sugería que los ladrones habían colocado las bolsas sobre los explosivos para amortiguar el sonido de la detonación y evitar que los escombros salieran despedidos hacia ellos mismos. Después de atravesar el concreto, se encontraron con el acero reforzado, para lo cual usaron un soplete de acetileno, dejando marcas de quemaduras en las barras de acero. El botín ascendía a más de 8 millones de dólares en efectivo y objetos de valor, una cantidad asombrosa para la época. El FBI sospechaba que no se trataba de criminales comunes. Claramente, era un grupo experimentado y organizado. Para poder identificar a los responsables, los agentes comenzaron a revisar registros y conexiones en todo el país. Poco después, una oficina del FBI en Cleveland, Ohio, respondió a una solicitud de información sobre robos bancarios similares. En Cleveland, estaban investigando a un grupo llamado La Banda de Youngstown, un colectivo de delincuentes expertos en robos bancarios que habían cometido más de una docena de asaltos en bancos de la zona. El modus operandi de este grupo coincidía con el del robo en Laguna Niguel, incluyendo el uso de explosivos y métodos avanzados de desactivación de alarmas. Al analizar los datos, el FBI en Los Ángeles identificó a seis sospechosos de La Banda de Youngstown que habían viajado a California días antes del robo en Laguna Niguel. Entre los sospechosos se encontraba el líder de La Banda, Amil Dencio, quien tenía una extensa trayectoria en el mundo del crimen y una habilidad excepcional para planificar robos. Los agentes también identificaron a otros miembros clave, entre ellos expertos en explosivos y en sistemas de seguridad, quienes ayudaron a ejecutar el golpe en Laguna Niguel. Para confirmar sus sospechas, los agentes empezaron a rastrear los movimientos de los sospechosos desde su llegada a California. Un taxista recordó haber llevado a un grupo de hombres que coincidían con las descripciones de los sospechosos a una casa en Southgate, un suburbio de Los Ángeles. Además, el FBI descubrió que algunos miembros de la banda se habían hospedado en un motel local antes del robo. Entre los registros del motel encontraron nombres que coincidían con los de los sospechosos y detalles que indicaban que estuvieron en la ciudad justo durante el fin de semana del robo. A medida que las piezas encajaban, los agentes se convencieron de que la banda de Youngstown estaba detrás del robo en Laguna Niguel. Sin embargo, sabían que necesitarían pruebas físicas para asegurar una condena. Cuando interrogaron al propietario de la casa en Southgate, descubrieron que el grupo había dejado un vehículo en su garaje. Dentro del auto, los agentes encontraron herramientas, guantes y restos de cemento y polvo de concreto que coincidían con los escombros hallados en la bóveda del banco. Con el vehículo encontrado en Southgate, el FBI finalmente tenía una pieza clave de evidencia que conectaba a los sospechosos con el robo en el banco de Laguna Niguel. Dentro del auto, además de guantes y herramientas, los agentes encontraron restos de cemento que coincidían con el tipo de concreto usado en la construcción de la bóveda del banco. Esto reforzaba la teoría de que el grupo había utilizado este vehículo como medio de transporte para llevar el equipo necesario para perforar la bóveda y sacar el botín. Los agentes también encontraron recibos de llamadas telefónicas realizadas desde el motel donde los sospechosos se hospedaron, así como del auto que alquilaron para el transporte. Entre las llamadas realizadas, varias estaban dirigidas a un hombre llamado Earl Dawson, un conocido de uno de los sospechosos en la ciudad de Los Ángeles, quien resultó ser un exmilitar con conocimientos en municiones y explosivos. Cuando el FBI confrontó a Dawson, inicialmente se mostró reacio a cooperar. Sin embargo, uno de los agentes, apelando a su sentido de patriotismo y mencionando su pasado en el ejército, logró ganarse su confianza. Finalmente, Dawson admitió que el grupo había estado en su casa antes del robo y que uno de ellos le había pagado para que se ausentara unas horas mientras discutían los detalles de un trabajo. Dawson también les reveló que al día siguiente del robo, uno de los hombres, Charles Mulligan, dejó un auto en su garaje. Este fue el mismo vehículo que los agentes habían encontrado y que contenía evidencia crucial. Además, justo en ese momento, mientras los agentes conversaban con Dawson, el teléfono sonó. Dawson atendió la llamada y al darse cuenta de que era Mulligan, le indicó a los agentes que estaba dispuesto a colaborar más a fondo. Con la autorización de Dawson, un agente escuchó la conversación en otro teléfono. Durante la llamada, Mulligan confesó indirectamente su preocupación por el robo, mencionando que había oído que el FBI estaba haciendo preguntas y que posiblemente los estaban investigando. Al finalizar la llamada, Mulligan incluso mencionó que planeaba regresar a Los Ángeles para recuperar el vehículo en el garaje de Dawson, ignorando por completo que ya estaba bajo vigilancia del FBI. Con esta nueva información, el FBI trazó un plan para arrestar a Mulligan en cuanto intentara recoger el vehículo. Los agentes esperaron en un bar cercano a la casa de Dawson, donde Mulligan y Dawson se encontraron para conversar. Para no alertar a Mulligan de la presencia del FBI, los agentes se mantuvieron discretos, simulando ser clientes del bar mientras observaban a Dawson y Mulligan interactuar. Finalmente, cuando Mulligan se dirigió al garaje para recoger el auto, los agentes lo arrestaron sin darle tiempo de reaccionar. Durante el registro del auto de Mulligan, el FBI descubrió una gran cantidad de herramientas y equipos utilizados en el robo, incluyendo una gran broca de taladro, linternas y más guantes de algodón similares a los que habían encontrado en la bóveda del banco. Esta evidencia terminó por confirmar la participación de Mulligan en el crimen y fortaleció la conexión con los otros miembros de la banda de Youngstown. Además, durante la investigación, el FBI recibió información de que los miembros de la banda solían enterrar el dinero robado en terrenos privados hasta que pudieran lavarlo y usarlo sin levantar sospechas. Con esta pista, los agentes inspeccionaron propiedades vinculadas a la familia de Amildencio, el líder de la banda, y finalmente encontraron varias cajas de dinero y bonos escondidos en un campo cercano a una de sus propiedades. Cada vez más acorralados, los miembros de la banda empezaron a ser arrestados uno a uno. Amildencio, quien había orquestado el plan, fue arrestado en su residencia cerca de Youngstown, Ohio, y no mostró resistencia. En su poder, los agentes encontraron dinero en efectivo con números de serie que coincidían con algunos de los billetes robados en Laguna Niguel. En cuestión de días, el FBI había detenido a casi todos los miembros de la banda, excepto a dos, los hermanos Barber, quienes lograron escapar. A pesar de los esfuerzos del FBI para localizarlos, los hermanos permanecieron prófugos durante años, lo que representaba una de las últimas piezas faltantes para cerrar el caso por completo. Después de capturar a la mayoría de los miembros de la banda de Youngstown, el FBI continuó su búsqueda para localizar a los hermanos Barber, los únicos miembros restantes del grupo que seguían prófugos. Mientras tanto, los miembros capturados enfrentaron juicio en Los Ángeles en octubre de 1972. Amildencio, junto a otros cuatro cómplices, fue acusado de conspiración, robo y hurto de un banco asegurado federalmente. Durante el juicio, Amildencio intentó establecer una coartada falsa. Alegó que estaba en Las Vegas el fin de semana del robo y hasta intentó utilizar un registro falso de hotel para sostener su historia. Sin embargo, el FBI ya había anticipado este intento y presentó el testimonio de un agente encubierto que había trabajado como contacto de Dencio en un montaje para proporcionarle los documentos falsos. Este testimonio destruyó la defensa de Dencio y el jurado no tardó en declararlo culpable junto a los otros acusados. Las sentencias variaron entre 15 y 20 años de prisión para cada uno. Pero la historia aún no terminaba. Los hermanos Barber, Ronald y Harry lograron mantenerse ocultos durante años. Finalmente, en 1980, una informante se acercó al FBI con una pista crucial. Informó que su amiga estaba viviendo con un hombre que le había confesado haber participado en un famoso robo a un banco en California. Y que su verdadero nombre era Harry Barber. La informante dio detalles sobre el lugar donde Barber se escondía, un campamento en Brookville, Pennsylvania, donde trabajaba en labores de mantenimiento bajo una identidad falsa. Con esta información, los agentes del FBI lograron localizar y arrestar a Harry Barber, quien fue juzgado y sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, su hermano Ronald permanecía en libertad. El FBI continuó investigando y, después de años de búsqueda, finalmente lograron arrestarlo en Rochester, Nueva York. Ronald Barber también fue llevado a juicio y sentenciado a 15 años de prisión, cerrando de esta forma uno de los casos de robo bancario más complejos y largos en la historia de Estados Unidos. Con el tiempo, los investigadores concluyeron que la banda de Youngstown había participado en más de una docena de robos bancarios en todo el país, acumulando una fortuna de más de 30 millones de dólares. Gracias a la labor del FBI, esta sofisticada red criminal fue desmantelada y sus miembros enfrentaron las consecuencias de sus crímenes. En septiembre de 1998, en la ciudad de Las Vegas, un grupo armado llevó a cabo una serie de violentos robos en casinos, dejando tras de sí una estela de sangre y millones de dólares robados. Las autoridades locales y el FBI se unieron para identificar y capturar a los responsables, quienes actuaban con una precisión y brutalidad inusuales, llevando armas automáticas y atacando sin piedad. Los ladrones no sólo robaban el dinero de los casinos, sino que además no dudaban en disparar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incrementando la presión sobre los investigadores para detener su ola de crímenes. El 20 de septiembre de 1998, el grupo armado irrumpió en el MGM Grand Hotel y Casino, uno de los establecimientos más conocidos de la ciudad. Dos hombres armados emboscaron a los guardias de seguridad que transportaban bolsas de dinero hacia un camión blindado, arrebatándoles tres bolsas que contenían cerca de 350 mil dólares. Los asaltantes huyeron rápidamente del lugar y aunque el MGM tenía un extenso sistema de cámaras de seguridad, las grabaciones sólo captaron a los ladrones de espaldas y no ofrecían muchos detalles para identificarlos. Los agentes del FBI que revisaron las grabaciones notaron, sin embargo, un detalle clave. Uno de los asaltantes sostenía un arma en cada mano, un gesto que denotaba habilidad y confianza, y que indicaba que el asaltante podría tener experiencia militar o un entrenamiento especializado. Esta observación les sugirió que el grupo podría estar compuesto por individuos altamente capacitados, aumentando la preocupación por la seguridad pública. Poco después, otro casino, el Desert Inn, fue el blanco de un intento de asalto igualmente violento. El 28 de junio de 1999, los mismos sospechosos atacaron a un par de guardias de una camioneta blindada mientras recogían dinero. Durante el enfrentamiento, uno de los guardias fue alcanzado en el brazo, mientras que el otro recibió varios disparos en la pierna. A pesar de las heridas, ambos lograron regresar al interior del vehículo y ponerse a salvo. Los asaltantes huyeron, pero en su escape dejaron atrás el vehículo que habían usado, lo cual proporcionó al FBI una pista vital. Los agentes encontraron en el vehículo abandonado una botella de agua que esperaban pudiera contener rastros de ADN. Cerca del lugar, un testigo informó haber visto a los sospechosos intentando escapar en otro auto. Pero, debido a la confusión, los asaltantes accidentalmente entraron en un vehículo equivocado y tuvieron que forzar el encendido para poder huir. Este error ofreció al FBI una oportunidad adicional de investigar las huellas dactilares y otras evidencias que podrían haber dejado en el auto. Poco tiempo después, el 11 de octubre de 1999, el grupo llevó a cabo otro asalto en el casino Mandalay Bay, donde robaron 88 mil dólares. En este asalto, repitieron el mismo modus operandi que en el MGM. Atacaron a los guardias en un lugar estratégico y se aseguraron de escapar rápidamente. A medida que se acumulaban los casos, el FBI comenzó a notar patrones en el comportamiento de los asaltantes y estableció que estaban lidiando con el mismo grupo en todos los incidentes. Los investigadores revisaron una vez más los registros de vigilancia y empezaron a encontrar conexiones entre los incidentes. Uno de los nombres que surgió en la investigación fue el de José Vigoa, un inmigrante cubano con antecedentes de narcotráfico y agresión a un agente federal. Además, Vigoa tenía experiencia militar, lo cual explicaba la destreza con armas que mostraban los asaltantes. Recordando su historial, los agentes del FBI decidieron poner a Vigoa bajo vigilancia. Aunque llevaba años fuera de la cárcel, sus actividades recientes despertaban sospechas. Vigoa había estado viviendo en Las Vegas y trabajaba como guardia de seguridad en una instalación de almacenamiento. Curiosamente, esta misma instalación había sido el lugar donde se habían reportado robos de placas y autos que coincidían con los vehículos usados en los asaltos. Con la información sobre José Vigoa y sus posibles vínculos con los robos, el FBI intensificó su vigilancia. Decidieron investigar a fondo sus movimientos y las conexiones de sus asociados, especialmente después de descubrir que uno de los autos utilizados en los robos había sido registrado a nombre de su cuñado, Pedro Duarte. Aunque Duarte insistió en que su auto había sido robado antes del asalto al Desertine, el FBI no quedó convencido y lo mantuvo bajo investigación. Los agentes finalmente reunieron suficiente evidencia para confrontar a Vigoa. Descubrieron que, aunque oficialmente trabajaba en empleos modestos, estaba gastando grandes cantidades de dinero y tenía en su posesión armas de alto calibre, similares a las utilizadas en los robos. La vigilancia reveló que él y sus asociados actuaban con extrema precaución, tomando medidas para evitar ser detectados. Mientras continuaba la vigilancia, el FBI logró que el oficial de libertad condicional de Vigoa identificara al sospechoso en las grabaciones de seguridad de los robos. Esta confirmación les dio el impulso final para proceder con el arresto. En una operación conjunta con la policía local, el FBI arrestó a José Vigoa y a varios de sus asociados. Durante el interrogatorio, Vigoa se mantuvo en silencio y no confesó nada. Sin embargo, el análisis de ADN y las huellas dactilares recuperadas de los vehículos usados en los robos, junto con el testimonio de testigos y las grabaciones de vigilancia, fueron pruebas contundentes en su contra. Con todo el peso de la evidencia acumulada, el caso contra Vigoa y su grupo quedó sólidamente establecido. En el juicio, Vigoa fue condenado por múltiples cargos de robo, intento de asesinato y posesión de armas ilegales. La condena fue severa y fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron sentencias similares, poniendo fin así a la ola de crímenes violentos que habían atemorizado a Las Vegas durante más de un año. La captura de Vigoa y su grupo representó un éxito importante para el FBI y las autoridades locales, quienes lograron desmantelar una peligrosa banda de criminales altamente organizados y entrenados. La ciudad de Las Vegas pudo finalmente respirar tranquila, sabiendo que quienes habían desafiado la ley y la seguridad de los ciudadanos estaban ahora tras las rejas. Después de todos estos casos, queda claro que no hay crimen perfecto. Aunque algunos llegan a planear cada detalle, el FBI siempre está un paso adelante, cazando hasta a los criminales más astutos. ¿Qué harías tú con un plan de millones, sabiendo que la justicia podría estar observando? Si te ha intrigado esta historia, suscríbete y acompáñanos en la próxima cacería de crímenes reales.